En el lado Pensé que no me iba a agarrar La cámara me dogeo Ah, te dogeo? Esquivo y todo, a ver Creo que es Challenger Me cagaron a tirar al menos? Me cagaron a tirar al menos? No, no hay como nada Muerta La había visto La había visto y la espereo Ah, mierda Tengo dos horas atrás Ay, la puta Le erré un montón, boludo Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Muerto, uno Hay uno que está acá, oh Está asegurando la puerta Conexión comprometida Solo queda un enemigo No, tenés balas No, tenés balas, tenés balas Puto De aquí fué Curiendo, cúbrame Curiendo, cabrón Te tiraron una granada de homo Una granada de homo Te tiraron una granada de homo, eh Intar de encima, no? Pulsa, pulsa ahí Pulsa uno de los enemigos Él la mató No, no, la mató La... Defensores neutralizados Entre los atacantes Tiki, tiki, tiki ¡Hola! Dijo Me encantó Los instintos Bueno Mate a la tipa que me pegó el tiro Tengo un cargador Está cagado, tiro Está tirado en realidad Último miembro de los enemigos, chicos Lo tengo acá Lo tengo acá Lo tengo acá, lo tengo acá Vení, 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 vení Lo tengo acá Lo tengo acá Acá está, acá está Pegarle por la pared, pegarle por la pared Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está En la esquina, pirateo Eso es un juego Eso es un juego Está el Capcan ahí, vos Puto de mierda ¿Dónde? Señale Acá, está tirado Muerto Ah, queda bien Uy Muerto uno Muerto uno Muera No, 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 no No puedo hacer nada Tranqui, tranqui Ah, el mozo y lo que hizo ¿Qué está haciendo el otro? Es una psicópata Es una psicópata Agua, el full descarado No sé, hago lo que puedo Si, si No, no está bien Si no que... Desgracia No sé, que... No sé, que... Este era el verso que se pone ahí plantar o... ¡Dispara a la puerta! ¡Dispara a la puerta! No, te cerraron justo No pasa nada Se van a tener que poner a... Manda buena Bueno, ¿no? No, no, que larga, bromo No tenía nada que hacer Casi, casi, casi ¿Qué? ¿No le pegué en la cabeza? Me quedé una 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 Buena Ah, no, no, no Muerto Muerto No, no A vos A vos A vos A vos te mataron Uno menos Y Ana no Y Ana no Y Ana no Tocada Sí, sí, sí Tengo caca en la puerta Tengo caca en la puerta Ah, y Ana muerta Muerto uno Tiro en la ca... Van por tu puerta Bueno, buena Mirá, mirá Qué bonito Me encanta la cosa La pose de victoria Quedó clavado, bueno, no pasa nada Mejor, esto se va a ir para YouTube Si les gustó denle like, si no les gustó Compártanlo para joder a alguien, estamos viendo el próximo episodio Como más de Rainbox y Siege Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar